Ahora, ¿cómo puedes formar tu plato saludable? ¿Cómo podemos saber que estamos comiendo de manera saludable? Bueno, lo ideal es que en tu plato tengas de todos los grupos de alimentos. Ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo y de hecho vamos a hacer una tarea al respecto para que tú aprendas a hacer tu propio plato saludable. Pues tu plato debería de tener carbohidratos, proteínas y grasas. Acuérdate que los carbohidratos pues hay diferentes grupos de alimentos que nos aportan carbohidratos y de proteína pues también hay varios grupos de alimentos que te aportan proteína al igual que la grasa. Entonces ahorita te voy a enseñar cómo puedes hacer tu plato saludable. La verdura siempre debe de estar incluida. Proteína, aquí podemos decir, bueno, si yo quiero escoger mi proteína pues puede ser pollo, puede ser atún, pueden ser unos deliciosos camarones que a mí me encantan o hasta pudiera ser pechuga de pavo, este carne de res, etc. Carbohidrato pues puede ser una tortilla, galletas, palomitas, avena, pan. Así se debería de ver nuestro plato, pero bueno ya sabemos que otro grupo de alimentos que nos aporta carbohidratos pues pudiera ser alguna fruta, ¿no? Entonces pudiéramos hacer las fresas, la naranja, guayaba, etc. Podemos agregar una fruta. Ahora, lo ideal es que asistas con algún especialista, con alguna nutrióloga porque no es que solamente vayas a necesitar 30 gramos de carne molida. Igual pudieran ser 90 gramos y pues sería el triple de esto a la hora de ver tu plato. O en lugar de dos rebanadas de pan, pudieran ser cuatro rebanadas de pan o pudieran ser dos rebanadas de pan y agregar otro carbohidrato que sería la fruta, ¿sale? Y de grasa pues pudiera ser el aderezo, el aceite o el aguacate que es la mejor grasa que podemos encontrar. Algo importante que debemos de mencionar es que las leguminosas, como les comentaba, nos aportan proteína y carbohidrato. Entonces es un alimento pues bastante completo y podemos nosotros obtener una proteína, el valor biológico que nos da una proteína si combinamos una leguminosa con algún cereal. En unos taquitos de frijoles estamos combinando el cereal que es la tortilla y la leguminosa que serían los frijoles y pues también es una buena opción y bastante económico.